¿Qué es el consejero del INE? 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 Pues lo que estamos es pintando una línea de salida pareja para todos. Es decir, se bajan estos anuncios, ya no se permitirán que aparezcan los dirigentes hasta las pre-campañas y luego, por supuesto, en las campañas tienen que aparecer los actores políticos que van a solicitar el voto. Entonces, es simplemente un punto de partida parejo para todos, en todos los partidos, y que no se ha usado ese tiempo que va desde septiembre a octubre para estar haciendo lo que puede entenderse como actos anticipados de campaña, utilizando la propia pauta del INE. Este tema de las prohibiciones, yo te hago la pregunta, porque finalmente podríamos decir, hay que absurdo, durante cuatro años Andrés Manuel López Obrador, o no sé cuánto tiempo lleva Ricardo Anaya, digamos, utilizando ese espacio, y de repente el día 8 se cancela. No sé, parecería como una fecha como cualquier otra, pero este tema de seguir con las prohibiciones, ¿no parece que ha rendido buenos frutos en este asunto de la equidad, en la contienda, o si te lo parece, Ciro? No, yo soy de lo más liberal en el uso de la palabra, creo que en democracia el medio ambiente normal para la reproducción de las libertades es precisamente el que pone la menor cantidad de restricciones, pero pues nosotros estamos sujetos al control que hace de nuestras decisiones el Tribunal Electoral, y después de haber estado durante dos años y medio diciendo que es libertad de los partidos determinar cómo utilizan su pauta, y también en medio de críticas que nos decían, pero no están viendo que hay ya quien lleva tantos años en campaña, decimos, bueno, los políticos es normal que hagan política, por favor. ¿Y libros? ¿Los anuncios? Dime. Sí, y los partidos tienen constitucionalmente el derecho a disponer de esos anuncios, entonces la libertad de expresión como derecho fundamental solo puede ser restringida si lo prevé la propia Constitución, y la propia Constitución no lo prevé, por eso nosotros hemos sido sistemáticamente muy liberales en esta materia, y ahora que el Tribunal nos dice que lo revisemos, pues lo que queremos hacer es combinar la máxima libertad de expresión con la equidad en los procesos electorales. ¿Cuándo puede haber estos anticipados de campaña? Pues cuando inicia el proceso electoral, antes no, y por eso es que, dado que la ley señala que el proceso electoral inicia los primeros días de septiembre, pues será a partir de cuando valga esto. Y además, creo que con... y no, no señalaron, oye, pero esto se referirá a los tres presidentes del partido que están apareciendo, y todos los demás que están comprando espectaculares, a propósito de libros y demás, ellos sí pueden seguir haciendo lo que gusten, y entonces de ahí que los otros lineamientos que vamos a votar el día de hoy a discutir, que les hemos llamado coloquialmente cancha pareja, es para limitar el uso de dinero, que no se empiece una feria de gasto y de derroche, antes de las precampañas, entonces eso es lo que vamos a limitar, por supuesto que se vale usar las redes sociales, todo el mundo puede tuitear, colocar lo que quiera en Facebook, pero no empezar a pagar, entonces somos muy liberales con la palabra, cuidadosos con el uso del dinero en la política. Esas son las definiciones por las que vamos hoy. ¿Algún comentario sobre estas críticas cada vez más fuertes, y ya la petición de algunos incluso que están compitiendo como candidatos independientes, y que dicen, no, este INDE tiene que cambiar? Mira, yo he estado muy atento a las críticas, a lo que nos dicen, pero te digo, mi punto de vista es que si ahorita nosotros dejamos el Consejo General, vamos a generar un problemón en vez de contribuir a resolver nada, porque en septiembre tenemos que empezar a designar consejeros locales de BINES, si no hay consejos locales no se instalan los consejos distritales, si no hay consejos distritales no hay capacitadores electorales, y no se instalan las casillas. El proceso electoral de México es todo un engranaje que empieza desde decisiones del Consejo General, que no podemos dejar esto al garete. En tiempos de empezar, las tripulaciones no pueden abandonar su puesto. Y si, por supuesto, la Cámara de Diputados, que es quien pone y remueve consejeros, tiene otras 11 personas, pues bienvenidos, pero mientras no sea la Cámara de Diputados, pues nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo. Gracias, Ciro Murayama, consejero del listo nacional del... Gracias, a ti bien.